A ver, Teddy se coge a Brooke, pero Brooke se quiere coger a Pete, pero tiene miedo porque Pete y Teddy son mejores amigos. Tenemos que hacer que Brooke se ligue a Pete en público y Teddy va a querer matar a Pete y la fraternidad hará implosión. Paula, coquetea con Spoonie. Manténlo hablando y distraído. Okidoki. Jimmy, ahí es la Whitney. Okidoki. ¿Y yo qué hago? ¿Yo hago algo también? Estás a cargo de Teddy. Manténlo cerca. Tiene que verlos besándose o el plan no va a funcionar. No olvides que cuando se besen, tenemos como un minuto antes de que se suban a coger. ¿Ok? ¿Ok? Eso es. Vamos, duro equipo. ¿Qué? ¿Qué? Voy pasando. ¿Qué pasó? ¿Es un reto de baile? Yo lo sé, Putin. ¿Es un reto de baile? Yo, yo creo que es un reto de baile. ¡No jodas! ¡Reto de baile! ¿En serio? ¿No otro reto de baile? Le encantan. ¿Unos tragos, chicos? ¿Oh, qué? Sí, claro, ¿sí? ¡Sí, freaking out! ¡Sí, gente! No, no, no. ¡Suscríbete al corazón! ¡Jaa Lions! ¡No! ¿Seguro? ¿Estoy en mi vida? ¡Ok! ¡Salud! ¡No! ¡Otro, otro! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, ya no quiero otro! ¡No, no quiero otro! ¡No, no chingues! Yo ya estoy borracha. ¡Estos los dos se ven lindos juntos! ¡No! ¡En serio! Soy novia de Teddy. Me juren que ustedes no han salido. ¡No! ¡Ay, te dio pena! ¡No, no es verdad! ¡Sí, no! ¡No es cierto! Ustedes se tienen que relajar. ¿Tú? ¡Oh, shit! ¡Estoy listo para esto! ¡Ay, qué tierno! Eres como un perrito. ¡No soy un perrito! ¡Soy un perrito! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Ok, no! Eso fue sexy, también puedo besar a alguien Ok, ok, estoy ganando por cierto A lot of goofy, you know I ain't chasing drunk The room's spinning in and in and in and I'm done Shot after shot, bang bang, that's a gun I should've all dished if I hang over one, two, three, all love Too much alcohol, too many women every night It's a regret, what's happening? Oh, my God I think I'm freaking out Too many drinks, too many rounds I'm in the clouds, no coming down I think I'm going to say it's hot ¡Suscríbete!